bueno pues aquí estamos en edén por fin como cada verano y tenemos el placer de tener aquí con nosotros ayúdjules en sus fiestas como cada domingo que se celebran aquellos mensajes y qué tal cómo estás gracias por venir de nuevo si estamos encantados como no vamos a estar aquí es una fiesta muy importante con alguien como tú muy importante en el mundo de la música electrónica y bueno para nosotros es un placer para mí también bueno cuéntame un poquito que me has dicho que ayer estás pinchando en gibraltar y has llegado directamente para ibiza estás un poco cansado pero hoy es tu fiesta y vas a estar a tope vas estar con energía esta noche igualmente no sí pero es porque llevo gafas es es importante para cubrir mis ojos mis ojos negros bueno dime un poquito cómo es la propuesta de este verano para tus fiestas es el aniversario de 10 de los aniversarios y cuando empezamos que me sandeis en el año 2000 nunca sabemos que vamos a alcanzar este punto como has visto esta evolución durante estos diez años aquí en y cuando 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 llegué llegué en en iden atrás del mundo nunca ha escuchado lo nadie ha escuchado el 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 nombre eden y ahora irán tiene es famoso tras el mundo y bueno dime un poquito de radio one cómo está funcionando el tema de radio one he estado 12 años en el igual y radio one es la única estación donde cada presentador tiene cada presentador tiene orgullo introducir música nueva porque la mayoría de estaciones tienen fórmulas y tienen hits etcétera en radio one es muy importante en inglaterra y tras el mundo para para dar el mundo música nueva pero y haces todo lo que pones la música que pone siempre son temas tuyos son temas de amigos tuyos de colaboradores como por ejemplo esta noche tienes aquí a marco vi pones música de marco vi también en tu show de radio sé si y cada cada show tengo entrevistas con por lo menos dos o tres pinch discos el viernes pasado hable con marco vi en mi programa sí bueno y además de todo esto además de ser papá de familia de tener tus propias fiestas de hacer tour alrededor de todo el mundo del radio show de todo esto además tienes tu propia línea de ropa pero las he visto y son muy chulas como sé de dónde salió esta idea he intentado para cinco años crear una línea de ropa pero no tengo experiencia en en los negocios de ropa pero ahora después de cinco años ahora tengo un socio en el negocio de fashion de moda y no es la marca de la ropa porque me ha gustado mucho la marca que le has puesto a tu ropa y heroes y villanos muy buen nombre de verdad que muy bueno vamos a seguir chequeando para la gente que quiera saber más de todo lo que va a pasar en este verano diles tu web y tu myspace hola soy asustos y no sé no estoy seguro si podría le trabajar mi pageina de web el español change a punto netl o chucha ruijas jules hota el jose que a los google que va a salir todos 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 sobre él y todo sobre sus fiestas Ahí vamos, ¿vale? Chao. ¡Hola! Estás con EMPO en directo desde Ibiza.